¿Qué es el homicidio? Caso Natasha Haidt, la hipótesis más fuerte es el homicidio. . El abogado de Ulises Haidt volvió a sugerir que la mediática fue asesinada. . Las declaraciones no coinciden con las grabaciones que fueron secuestradas del lugar, disparó. . Alejandro Cipolla, abogado de Ulises Haidt, volvió a insistir en que Natasha fue asesinada. . . La mediática fue hallada sin vida en una cama de una vivienda que funcionaba como salón de fiestas en la localidad bonaerense de Benavidez. . 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 El crimen es muy burda. ¿Cómo fue hallada la cocaína en su cuerpo?. Fueron cinco personas en un mismo lugar y no coinciden en lo que dicen. Y hay una que contradice 100 lo que dicen. ¿Natacha se estaba muriendo y se desvistió?. Es ridículo. La realidad es que pasaron 20 minutos y no sé qué pasó con el cuerpo de Natasha. Algo está mal, a simple vista, sugirió. . Por último, aseguró que hay muchas personas se sienten preocupadas por lo que se puede hallar en el teléfono de Natasha. . Vamos a esperar los cotejos de los teléfonos. Seguimos confiando en la justicia", concluyó. . Muerte de Natasha, buscan si hay ADN de otra persona. . . El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grant, se refirió al curso de la investigación por la muerte de la modelo y conductora. . . En el marco de la investigación por la muerte de Natasha Haidt. . . . Los pesquisas compararán rastros de ADNI para determinar si hubo más personas en la escena del fallecimiento, además de las cinco identificadas que ya declararon en la causa. . 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 El empresario Gaspar Esteban Fonoya , el electricista Gustavo Andrés Voltio Bartolín. El productor y socio de Jair Raúl de Jesús Velaztiki Duarte , y la joven Luana Micaela M. . . El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se refirió al curso de la investigación por la muerte de la modelo y conductora. . . Conte Grand resaltó que no se descarta ninguna hipótesis y que se intenta determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta de alcohol y cocaína que le produjeron la muerte a la actriz según los primeros resultados de la autopsia. . . Por las características del hecho, y además porque es protocolo de los fiscales a mi cargo. . . . No se descarta ninguna hipótesis en esta primer etapa de investigación sobre el fallecimiento de Natasha Haidt, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. . 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 JPEG-1859083961. JPEG. Raúl Belaztiki Duarte, el hombre que llevó a Natacha Haidt al salón de eventos Sanadú de la localidad bonaerense de Villa Lañata. . Reveló este domingo, que no vio drogarse a la actriz y le pidió a los medios que no especulen más sobre su persona. . 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